¡Muchas gracias! Yo creo que no es posible, pero mira, no nos importa el resultado de hoy, no nos importa que hayamos perdido el día de hoy, lo que importa es que les demostramos que nosotros también podemos ser rudos, que si ellos tienen artimañas, nosotros también las sabemos y las podemos aplicar. Vaya que hoy vimos a una bengalí totalmente ruda haciendo frente a Satania, como le está diciendo Caballero de Plata, ¿no? Con sus mismas artimañas. Exactamente, creo que no saben o no se dan cuenta que al final de cuentas nosotros como luchadores también conocemos esos medios y por supuesto que cuando sea necesario ante ellos los vamos a utilizar una y mil veces, así pase lo que pase. Hoy supimos aprovechar el momento y aún así, aunque para el referee, como dice mi compañero, nos haya descalificado, nosotros ganamos ante ojos de muchos, ya que esto venía siendo semana tras semana tras semana. Vamos a esperar a ver si es cierto que aceptan ese duelo de máscaras contra máscaras y cabelleras. Yo creo que ya es justo y necesario, es lo que la gente de Naucalpan quiere ver. Indudablemente han hecho una buena mancuerna, ¿prefieren este duelo o lo que se había estado manejando anteriormente que fueran duelos directos en lo personal con Caballero? Mira, yo creo que tanto bengalí como yo somos luchadores profesionales y como nos los quieran poner, si nos los quieren poner dos contra dos, estamos dispuestos y puestos. Si quieren uno contra uno, más que puestos estamos. Yo creo que lo acabas de decir bien, es la segunda vez que subimos de pareja y yo creo que somos buenos técnicos y nos congeniamos bien, porque Hellboy me iba a hacer un martinete a mí y ella fue la que me salvó. Y yo le estoy pagando a Hellboy una cuchara de su propio chocolate, porque así, como él quiere utilizar sus artimañas, yo también se las voy a hacer pagar una por una. Pues ahí está, de la forma que sea, pero quieren ese duelo de apuesta. Exactamente, así como Satania me hizo esto, fue lo mismo que yo le regrese, idea como sea y a como nos toque, vamos a ver cuándo nos volvemos a ver la cara, sea dos contra dos, uno a uno, no importa, vamos a ver hasta dónde llegará esto. Muchísimas gracias a los dos.